El Grupo de Coordinación Puebla Segura informó que en los tres operativos realizados durante la semana del 30 de septiembre al 7 de octubre, se logró la recuperación de 33.501 litros de carburante ilegal, se decomisaron 17 vehículos y tres personas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República. Pese a esto, se mantienen esfuerzos por parte de las instituciones federales y estatales integrantes de Puebla Segura, y es que en lo que va del año se han implementado 1.446 operativos que han permitido la recuperación de 4.069.159 litros de combustible robado. De la misma forma, de enero a la fecha, se han decomisado 2.234 vehículos, 774 tomas clandestinas fueron selladas y 662 personas han sido detenidas. Por último, el Grupo Puebla Segura reafirmó el compromiso permanente de combatir la delincuencia organizada con estricto apego a la ley y privilegiando el respeto a los derechos humanos.